Shalom, shalom, comunidad de Torah, shalom, shalom, templo de pasos. Qué gusto estar de vuelta acá con ustedes. La verdad es que las últimas largas semanas, este camarote pequeño en el barco pirata ha estado todo revolucionado. Teníamos la cubierta, la terraza, en obras para estar protegidos en el invierno que está al borde de empezar, para estar protegidos de las lluvias y los vientos muy fuertes y sobre todo porque personalmente, digo, siempre que tengo la oportunidad prefiero vivir y hacer al aire libre donde podemos crear una infinidad de entornos distintos y deleitarnos con paisajes al mismo tiempo que hablamos de Torah. Así que, bueno, estamos casi prontos. Este es uno de los sets nuevos. Con ayuda de Hashem ahora tenemos un lugar fijo acá con cielo y mar de fondo y no en el sofá hundido donde podemos conversar largamente. Del otro lado, cuando la cámara esté acá, mirando para allá, vamos a tener toda la jungla que está ahora detrás del teléfono y que se las voy a mostrar luego con ayuda de Hashem. Quiero compartir con ustedes algo de lo que estoy haciendo en estos muchos días en que nos estamos viendo poco. Hace ya... Hace ya más de nueve meses que empecé a escribir Sanar el alma. En el medio ustedes vieron fragmentos. En el medio creamos el Templo de Pasos. En el medio hicimos otro montón de cosas. En el medio mudamos la sede física del Templo de Pasos de una montaña a otra montaña. Y por fin ahora estoy sentado sigo sentado escribiendo. Sanar el alma es un libro que me ha llevado a trabajar sobre mí mismo. Más que todo en los otros previos. Porque en los otros previos por lo de Sabiel que es el libro central de la serie. Es un libro que yo venía pergeniando que me acompañan las ideas centrales de Sabiel desde muy joven. Entonces no no me podía sorprender. No me podía agarrar desprevenido. Lo mismo los otros libros de algún modo. Sanar el alma yo me tiré al agua muy seguro de lo que hacía. Y no sabía que la trampa que me estaba poniendo a Shem allí era de que yo no me iba a poder conformar con un libro que no creyera que era excelente por supuesto. Pero que para lograr ese libro excelente iba a tener que trabajar sobre mí mismo. Porque hay cosas que no las puedes decir sin vivirlas. Y el trabajo ha compasado entre la vida propia y el libro que de alguna manera es algo que todo escritor conoce y cada quien lo reflexiona distinto. Pensaba, digo, terminamos el libro de Dvarim en el que Moshe pone toda su vida adentro de la Torah. De algún modo muy en chiquito sanar el alma es mi proceso de curación propio y sanar el alma recorre fragmentos de vida de Adán de Noaj de Abraham de Moshe y con ayuda de Hashem de la figura paradigmática del Mashiach que son tres pero eso lo dejamos para luego. Estoy completando básicamente he completado la sección relativa a Moshe la cuarta de cinco y tengo mucho bocetado mucho encroquis hacia Mashiach y sin embargo de repente se me abrió como si fuera un abismo entre la cuarta y la quinta sección del libro. Entre Moshe y el Mashiach se me abrió algo que se siguió de repente y me dijo tú no me tomaste en consideración todavía y yo soy la parte más importante de tu libro. Y va por acá. Quiero compartir con ustedes la introducción nomás porque estoy sentado escribiendo eso y para estar sentado escribiendo eso estoy revisando cada uno de los versos relativos al tema en la Torah en el Tanaj con todas las exegesis posibles y todas las veces que fueron citados en donde sea en el Talmud en el Midrash en la literatura posterior en el mundo jasídico en la Kabbalah por supuesto que no se me escape nada porque hay algo muy bello hay una tradición que empieza en la Torah de sanar de curar con el habla nosotros sabemos de eso porque cuando nosotros hacemos un pidión nefesh o cuando le agregamos un nombre o le cambiamos un nombre a alguien cuando hacemos nuestras tefilot nuestras plegarias por sanación estamos apostando a que así es como se hace pero entonces así como por ejemplo escribimos el arte de soñar el mundo para que los siete sueños que aparecen en la Torah nos enseñen acerca de soñar y del significado de los sueños acá sucede lo mismo hasta Abraham no sabemos no tenemos noticia de que la palabra haya sanado nada pero Abraham le toca elevar su plegaria por Abimelech Abimelech rey de Grar en la franja de Asa de hoy Abimelech ustedes se acuerdan Abraham había llegado y dijo acerca de Sará que es su hermana porque tenía miedo de que lo mataran a él para quedarse con la belleza de ella y y entonces Abimelech se lleva a la esposa de Abraham pero no la puede tocar porque cada vez que lo intenta sucede algún desastre y entre tanto Abimelech y sus esposas y sus concubinas y todos de repente no tienen tienen un problema de salud se les obstruyen sus conductos urinarios y también los sexuales y las mujeres que tienen que dar a luz no pueden dar a luz bueno todo un lío que termina en que aclaramos la situación y Abraham eleva su plegaria por Abimelech y por toda su gente y todos se curan de pronto no y no todos se curan de pronto y Hashem los cura a todos ahí mismo pero no sabemos qué plegaria hace Abraham dice que Abraham rezó pero no sabemos qué dijo la segunda vez que tenemos que la palabra cura es o produce sanación de modo directo es Moshe cuando eleva su plegaria que nosotros bien conocemos para la curación de Miriam y dice Moshe el narre fan alá como decimos nosotros en nuestras plegarias en el templo el narre fan alá dice Moshe y ahí se activa el proceso de la curación de Miriam Moshe tampoco es el último tenemos dos casos más fundamentales uno es Hizkiahu recordad en Abraham Abraham hace tefilah y Hashem cura inmediatamente pero no conocemos la tefilah Moshe conocemos la tefilah que hace Moshe la curación no es inmediata el proceso se inicia de inmediato y conocemos Hizkiahu el rey Hizkiahu nos va a agregar una novedad más el rey Hizkiahu eleva su plegaria por salud por años de vida y eleva su plegaria de gratitud por ello y por último Irmiau Jeremías Irmiau va a utilizar una fórmula de plegaria que es la que finalmente nuestros sabios que compusieron las tefilot centrales que están en el deciduro en el libro de rezo judío eligieron la formulación de Irmiau de Jeremías para nuestra tefilah de cada día Irmiau pide Rafa Eini Beherapé o Shiaini Beibashe dice hace eso que nosotros estudiamos mucho todo el tiempo también hace la vibración Cúrame Allem y me curaré Sálvame y seré salvo o sea hay como cuando decimos Ashiveinu Allem Eleha Benayuba Atráenos Allem hacia ti y volveremos la acción de curarme la tengo que hacer yo pero para que yo pueda curarme tiene que estar Allem curándome la acción de mi redención es mía pero va a funcionar solo si Allem me redime y y entonces y entonces estoy trabajando en estos cuatro niveles de curación por medio de la palabra y en todo lo que nos permiten agregar al trabajo interno de nosotros mismos y voy advirtiendo cómo eso incide en mi vida propia y cómo eso incide en las tefilot que hago por otros en las tefilot que elevo por otros en mi propia plegaria para con mi prójimo y pasan cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes con ayuda de Ashiveinu esto es solo una prueba me senté espontáneamente al empezar mi jornada con el mate aquí a conversar con ustedes a ver qué tal sale en este nuevo spot y a contarles lo que estoy haciendo todos estos días con ayuda a Shem ahora sí vamos a volver a intentar que esto se convierta en encuentros más o menos en vivo más o menos espontáneos y más o menos fluidos con ayuda de Ashiveinu de aquí en más desde el espacio nuevo creado Jaberim queridos gracias por acompañarme hasta aquí seguimos trabajando en sanar el alma les dejo los links relevantes de sanar el alma aquí abajo y qué maravilla que estamos juntos qué maravilla que tenemos tanto bueno que hacer este año es importantísimo este año es fundamental para la vida de todos y del mundo entero así que sigamos caminando juntos en el templo de pasos amigos con toda la fuerza vibraja con ustedes Shalom Shalom